Hola, ¿cómo están? Uéjale Aquí Fernando Bianca Y espérate que no puede faltar Lupe, asómate Mira Estamos en Aventura Familia La misión de hoy es dedicarle tiempo al patio Tenemos aquí unos rollos que compramos Para montarlos en la verja Estas son las serpentinas de esa que hacen zigzag Ajá, la serpentina que hacen zigzag, zigzag En la verja para dar un poquito de privacidad Entre una verja y la otra No es necesariamente que no nos interese Que nos vean los vecinos Sino que queremos que esa serpentina Le dé un poco de sombra a unas matitas que sembramos Ay sí Y adicional a eso Vamos a raquetear No estamos cogiendo clases de tenis Es que sencillamente Compramos esto Para un problemita que estamos teniendo en casa Les aclaro a todos los que ven este video fuera de Puerto Rico No es que en Puerto Rico estemos teniendo problemas De que nos muramos por el zika No De hecho, conozco a gente que le haya dado chikungunya Pero no conozco a nadie que le haya dado zika Exacto Esto lo compramos no tan solo por los mosquitos Porque los mosquitos son los menos Es que en casa por el season, la calor, no sé qué cosa Estamos teniendo un problema gigante con los mimes Yo no sé Un día de momento empezaron a multiplicarse los mimes Y llegaron los mimes Mimes, mimes Así que verán cuando les trenemos y matemos mimes Así de Y ya Ahora vamos a almorzar Porque me está apretando el hambre Estamos de regreso a casa Y Nandi Está conduciendo por otra ruta diferente Nos andamos por el expreso Finca, vaquería Finca, vaquería Finca, vaquería Vaca Bueno amigos, lo que tengo aquí no es una pizza Como acostumbrados los tengo a todos Sino que es la cinta que voy a poner en la verja Esto es lo que te da privacidad en una verja de esta de Cyclone Friends Pero Pero Dale el Mira eso Ahí ven Está lloviendo Dale media vuelta a la cámara Para que puedan ver que hasta charcos hay en el patio Ah sí Mira esto Lloviendo hasta con Hasta con el charco Y entonces nosotros íbamos a A poner la cinta esa Allá atrás en el portoncito Se llama Privacy Privacy Written Written Pues la cosa es que nos hemos quedado puyú temporeramente Y todavía no podemos poner la cinta esa allá atrás por el aguacero Ya mismo, ya mismo Bueno Nandi, y mientras llueve, ¿qué vamos a hacer? Ahora, toma el café Ja, 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 ja cosas y todo. Para que tú veas. Ahí está Nandy comenzando a prepararse para la verja. Como podrán ver aquí está el rollo con los 800 de pies de cinta. Esos se ponen en zig a través de toda esta verja y una vez se llega arriba se le pone un pequeño clip para sujetarlo y luego a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima hasta que terminemos allá. Allá toda la verja. Bueno Nandy te ayudo yo vine preparada con las botas. Qué hermosura. Miren cómo va quedando las rejas. Ahí pues fui yo. Y Fernando cuéntame. ¿Ven cómo va esto? En realidad la idea de poner todo eso es para empezar a proteger esta matita de espinacas que está acá. ¿Espinacas? Sí. Significa que la espinaca que es más cara que la lechuga. De ahora en adelante nos va a salir más barata que la lechuga porque la vamos a sacar gratis del patio. Bueno pues seguimos trabajando Fernando. Seguro y una vez empecemos a comer espinacas de aquí nos vamos a poner como Popeye. Fernando termina ahí. Hija vamos a dejar esto para mañana ya. ¿Qué? No para mañana no si ya lo que falta es poquito mira queda ese pedacito y ya. Qué chévere mira. Graba, graba lo que se hizo ya. Ah lo que se hizo. Que no se nota porque ya es de noche y esto oscuro mira. Ay sí pues le están picando entonces los mosquitos. Para eso compramos la raqueta Fernando. Pues dale úsala. A ver. Úsala. No se nota, no se nota pero Fernando qué buen trabajo tú has hecho. Dale avanza que quiero comer mofongo. Sí, voy a hacer de afuera porque yo no voy a cocinar nada ahora. Bueno pues nos despedimos entonces. Sí. Te pedimos la misión de hoy fue cuál? Arreglar el patio, poner la verja. Misión cumplida. Sí. Bueno casi cumplida porque todavía queda. Ay no me lo recuerde. Nos vemos hasta luego. Bye bye.